Bueno y para hablar, para hablar de este tema, me da gusto, me da gusto saludar al presidente municipal de Cuitseo, pueblo mágico, de este pueblo precioso en todos los sentidos, de verdad, me refiero a Fernando Alvarado Rangel. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bienvenido a su casa y a su espacio informativo. Muy amable por abrirnos las puertas aquí de 90 grados. Esta es su casa. Gracias. Y este es su espacio. Presidente, un tema que ha afectado a todo mundo, a todos los países del mundo, pues es el COVID, el COVID-19, esta pandemia, este coronavirus. Y que ha traído con ello, pues una crisis, primero la sanitaria y atrás de ello la crisis económica. Pero, como todos, en nuestros pueblos, en los países, hay que aprovechar de los atractivos y de lo que se cuenta para presumir y buscar reactivar precisamente la economía. Precisamente lo que está haciendo usted, presidente municipal. Así es, es un tema difícil, bueno, las dos cosas que nos tocaron enfrentar. Y, bueno, ya también ahí el tema del dengue, que es un tema que también ahorita estamos ya lidiando en el municipio. Ya se nos juntaron tres cosas. El COVID-19, dengue o dengue-COVID, y el tema económico. Pero, bueno, tenemos que sobresalir de estos tres problemas que tenemos. Y estamos ahorita trabajando mucho los tres temas. El tema de salud, bueno, le toca a la Dirección de Salud Pública Municipal, está lo atendiendo. El tema de reglamentos, el área de reglamentos y de seguridad pública, para el tema de las aglomeraciones y el cuidado y demás. Y el tema económico, bueno, estamos impulsando ahorita los atractivos que tenemos. Pero también el tema gastronómico, de este sábado en ocho, de este domingo en ocho, perdón, vamos a inaugurar el área gastronómica. Ya se habían construido ahí unos techos, pero ya se hizo un tema de locales dignos para las personas que van a trabajar y que también van a visitarnos. Tenemos que darle potencial también a ese tema, el tema de los edificios o todo lo que tenemos, las ruinas prehispánicas. Son atractivos también que puede ofrecer ahí Cuitseos, monumentos. Pero también queremos dar el impulso al avistamiento de aves. Ahorita andamos ya con el proyecto. Se ha quedado retrasado todo esto por el tema, precisamente, del COVID y que afectó la economía. Pero ya estamos retomando las cosas, la pesca deportiva que también queremos impulsar y los paseos ecoturísticos que son otro atractivo que tenemos. Y bueno, tenemos que impulsar todas las fortalezas que tiene Cuitseo. Yo creo que en todos lados hay problemas, pero todos los problemas traen algo de aprendizaje. Y yo creo que hay que aprovechar también de esos problemas que es lo que podemos nosotros hacer para detonar lo que es la fortaleza de nosotros. Cuitseo tiene mucho de qué presumir, de verdad, lo acaba de mencionar, por ejemplo, las aves. Un santuario único en el mundo, donde llegan, se dice, más de 100 tipos de aves a la isla. Hay una isla en el lago de Cuitseo. Bueno, islas tenemos varias, alrededor de tres islas, que son las que de alguna forma tenemos más presencia o las tenemos más vistas. Tenemos otros montículos por allí, que no son islas, pero sí, en una de ellas se concentra mayor cantidad de aves. Y se dice que tenemos el 60% en un libro que sacó la universidad, que tenemos el 60% de las aves que radican. La Universidad Michoacana. Así es, la Universidad Michoacana. Que son el 60% de las aves que habitan Michoacán, radican en la zona del lago de Cuitseo. Y para nosotros es muy importante detonar este tema, este tema también turístico, el avistamiento de las aves. Aprovechar la naturaleza, porque yo siempre he dicho que algo que se queda olvidado, después se presta para otras cosas. Y al final de cuentas, termina la gente destruyendo cosas tan importantes. Entonces, para poder preservar, pues hay que buscar que la gente se enamore de las cosas y que le tenga respeto. Entonces, es lo que queremos nosotros, que la gente vaya, conozca el lago, pero que conozca también todo lo que habita en el lago. No es lo mismo estar afuera del lago, pasar y verlo, que estar adentro. Esa es una experiencia maravillosa, que los invitamos a todos los morelianos, con la sana distancia y con su cubrebocas y demás que nos visiten. Dice algunas gente, oye, pero ¿por qué estar invitando cuando hay un problema de coronavirus? Tenemos alrededor de 42 personas infectadas, tenemos alrededor de 34 recuperadas, que quiere decir que es poquita la gente que está infectada. Y de alguna forma está controlado. El ir a cuicheo, bueno, sería con las medidas de salud recomendadas por la Secretaría de Salud del Estado y por las normas o la Secretaría de Salud Federal. Nosotros tendríamos que tener ese cuidado desde que llega la gente y estar monitoreando. Los invitamos a que nos visiten a toda esta zona de Morelia, que es la que está un poquito más cerca de nosotros. Cuicheo está a 30, 35 minutos. Yo les digo que es más fácil salir hacia Cuicheo que entrar hacia Morelia. O sea, tardamos menos. Así que los invitamos para que disfruten de todo lo que tenemos en Cuicheo. 30 minutos de Morelia, pero de la capital del país también está a dos horas, dos horas y media, igual de Guadalajara. Así es, más o menos dos horas, dos horas y media. Estamos relativamente cerca de todos los lugares. Del Bajío también estamos muy cerquitas, entonces no hay que atestar para que nos los visiten. Además, digo, no le han dado mucha promoción a las nieves de Cuicheo, pero de verdad están excelentes. Los invitamos también para que las prueben, para que disfruten de... probarlas, conocerlas. Así es, de una buena nieve ahí de Cuicheo. Y todo es con fruta natural. Ahí no tenemos cosas sintéticas. Para que disfruten más la gente al paladar, siempre buscamos que las cosas sean naturales. Entonces los invitamos para que nos acompañen. Presidente, pero entre otros atractivos que tiene el municipio de Cuicheo, que es la arquitectura eclesiástica, civil, que también conocemos ahí, vemos en la época de la colonia. El santuario este de Aves, pero también cuenta con arquitectura prehispánica. Las zonas arqueológicas, una zona arqueológica allí, valga de las más importantes del estado de Michoacán. Sí, ahí tenemos zona arqueológica que la gente ahorita no ha podido disfrutar, porque Lina ahorita está en descanso por el tema del COVID. Ahorita es un poquito complicado entrar, pero sí tenemos ruinas ahí importantes, que bueno, lo que lamentamos nosotros es que no se siga trabajando más en todo lo que tenemos en Cuicheo, inclusive en la promoción, vemos que a otros lugares se les ha dado más recursos para promocionar, se les ha invertido más, y Cuicheo que está relativamente muy cerca de la capital y que tenemos cosas muy importantes, bueno, se ha metido un poquito menos de recursos, pero nosotros hacemos el esfuerzo con el poquito recurso que tenemos municipal para tratar de embellecer y tratar de buscar más atractivos para la gente. Ahorita estamos embelleciendo lo que son todas las entradas, las salidas, ya se construyó un arco, ahorita estamos construyendo otro de bienvenida y estamos trabajando todos los días para tratar de mejorar los servicios y demás. Se está pensando poner unos carritos en lo que es la plaza para que podamos nosotros promocionar y que la gente que vaya disfrute la gastronomía, pero también ya estamos pensando en arrancar el proyecto de la cafetería al aire libre, yo creo que la próxima semana, el fin de semana, estará yo creo ya este proyecto ya realizado. Entonces vienen cosas importantes para Cuicheo y esperemos que podamos detonar todas las riquezas que tenemos ahí. Cuicheo, ubicado de manera caprichosa, esto desde la época de la colonia en sí, y de la época parihispánica más bien primero, asentado a orillas del lago y casi en medio del lago de Cuicheo. Sí, nosotros, les digo, estamos en una zona privilegiada, ahorita en las madrugadas, se siente todo el aire fresquecito ahí también de la laguna. Bueno, lamentablemente, bueno, también muchos nos dicen, oye, ¿qué pasa con el lago y todo ese tema? A mí me gustaría que se le pusiera un poquito más de atención por el gobierno federal en el tema de las plantas tratadoras. En algunas plantas que ya sean con tecnología nueva, nos sale muy caro estar manteniendo una planta de tratamiento de las que se hacen todavía comúnmente, eso nos genera un gasto impresionante de recursos. Pero ojalá se le pusiera un poquito más de atención también para tener un poquito más calidad en el agua, que las aves y todas las especies que habitan ahí, bueno, se preserven. Yo creo que lo que se debe de realizar es inyectarle más aquí precisamente los recursos a una buena planta de tratamiento aquí en Morelia, que es el mayor problema. Y ojalá y que en este periodo nosotros podamos hacer algo importante, relevante, pero también pedirle al gobierno federal, al gobierno del Estado, que volteen a ver a Cuitseo y que busquemos salvar ese lago tan hermoso que tenemos y no solamente salvar, digo, el agua, es todas las especies que habitan ahí en el agua de Cuitseo, el segundo más grande de todo el país. Cuitseo, además de ofrecer, garantizar el tema de salud, garantizar el tema de gastronomía, por supuesto la calidad humana, el calor humano, la hospitalidad de los propios habitantes de Cuitseo, garantiza el tema de seguridad para los visitantes. Sí, claro, estamos muy al pendiente, cada que nos visita alguna persona en grupo, nosotros estamos al pendiente de ellos por cortesía, por amabilidad, y siempre buscamos que Cuitseo esté de alguna forma bien, ¿no? Bueno, nosotros ahí los guiamos a los lugares que quieran visitarnos e invitarlos a la gente que le gusta de las aventuras y que le gusta de toda la arquitectura, la gastronomía, que nos visiten, nosotros estamos preparados para ello, yo sé que en algunos municipios dicen, no vengan, nosotros los invitamos a que vayan con las medidas de salud y ahí los esperamos en Cuitseo. En Cuitseo se puede hacer turismo cultural, turismo deportivo, turismo ecológico y de turismo religioso, presidente. Así es, tenemos todas las cualidades, aunque ahorita, bueno, se viene una festividad muy grande que es la del 16 de octubre, el Cristo y la Aspiración, que lamentablemente no vamos a poder hacerlo como se venía haciendo en otros tiempos, pero bueno, lo demás, la naturaleza y observar los edificios, visitar los parques y demás, estén ahí abiertos para que la gente pueda disfrutarlos. Quiero también mencionar, bueno, que todas las festividades que se van a hacer ahorita van a ser transmitidas por redes sociales, no vamos a tener ninguna así presencial. El certamen de las reinas, de las fiestas patrias va a ser transmitido, el grito de independencia que creemos que no debe de cancelarse, debe de preservarse, va a ser también transmitido por redes sociales y los invitamos a que estén al pendiente en las redes sociales del municipio de Cuitseo. Presidente, algo más que agregar, luego, pues, de la información que nos está dando a conocer para invitar precisamente a la sociedad, a todos los mexicanos, muchacanos, mexicanos y por supuesto a todo el turismo internacional para que visite y conozca, conozca Cuitseo, que conozca estos atractivos y por supuesto reactivar la economía de este hermoso municipio que tiene mucho, de verdad, mucho de qué presumir. ¿Algo más que agregar, presidente? Pues que los invitamos a la reapertura del gastronómico de este domingo próximo en 8 para que nos visiten allí en Cuitseo, disfruten de la gastronomía que tenemos y puedan observar los miradores y todo lo que tiene Cuitseo de belleza, los esperamos con los brazos abiertos en Cuitseo. Pero nada más recuerden, con las medidas de salud, por favor, para que no tengamos ningún problema. Así es, querido doctorio, de verdad, vale la pena conocer Cuitseo. Yo se lo recomiendo y se lo digo de verdad, conozco Cuitseo, me encanta, me encanta allí su ex convento, me encanta la arquitectura de la iglesia, me encanta el órgano, un órgano del siglo, si no me equivoco, que data del siglo XV, por ahí es, un órgano de los más impresionantes también que tiene que hay en nuestro país y, por supuesto, además de la arquitectura eclesiástica, la civil, la ciudad, el pueblo, hermoso, de verdad, sus techos con este, con este, como se llama, el techo de, se me olvidó, la teja, los techos de teja, muchos de los edificios o de las construcciones civiles hechos a base de adobe y cantera, por supuesto, casas hermosas, altas y, pues bueno, usted pasa cuando llega por el pueblo, de verdad, viendo las calles y, por supuesto, las construcciones coloniales. Hermoso, de verdad, Cuitseo, vale la pena. Le agradecemos, le agradecemos al presidente municipal, Fernando Alvarado Rangel, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema, de verdad, de interés para la sociedad, para los propios habitantes y, desde luego, le agradecemos al presidente municipal por la preocupación, por su preocupación para reactivar la economía del municipio.